Mita el centro, arriba las cabezas, el cabezazo... ¡Gooooool Paredes! ¡Gooooool! De Atlético Carlos Paz Llegó el sexto a través de Benjamín Paredes Saltó más que todos en el corazón del área Metió el testazo, dejó parado al arquero Negrete 41 de la parte final Atlético Carlos Paz 6 Le dé a 0, man Sí, el cabezazo solo De Benjamín Paredes Creo que es el delantero En compañía Para los próximos 5 finales que tiene Atlético En búsqueda de clasificar 3-4 mejores recordistas